¡Ve a esto! ¿Cómo te atreviste a cachetearme? ¿Y tú cómo te atreviste a ir al hospital a arrancarme los vendajes de la cara? ¿Qué querías? ¿Dejarme desfigurada por el resto de mi vida? ¡Maldita! Mira, primita, vine a decirte que si tú eres una fiera, yo soy mucho más fiera que tú. Lárgate de aquí. ¿Ah, sí? Sácame tú si puedes, pero te advierto que si me pones un solo dedo encima yo no...